1. Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló así a Felipe. Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó. Y al subir del agua, el espíritu del Señor lo arrebató. De modo que ya no volvió a verle el eunuco que siguió gozoso su camino. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesádea. Hermanos, este es uno de los textos que a mí me apasiona. Leer, meditar. Porque Felipe es un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo. Felipe es un hombre lleno del Espíritu Santo. Hay signos, hay prodigios que acontecen a través del ministerio, del servicio que hace, que realiza Felipe. Me encanta cómo Felipe se deja guiar por las mociones de Dios. Dice, un ángel del Señor. Una manera, cuando en la Biblia se habla del ángel del Señor, es para indicar las inspiraciones de Dios. Es decir, es Dios quien les está moviendo a Felipe. Es Dios quien está guiando a Felipe. Es Dios el que está empujando a Felipe. Y le dice, ponte en marcha, vete al sur por el camino que baja a Jerusalén. Qué hermoso ser guiados. ¿No me parece maravilloso que tú estás abierto? Y le dices, Señor, guíame. Guía mi vida. Guía mis pasos. ¿Hacia dónde quieres que me dirija? ¿Dónde me necesitas? Aquí estoy dispuesto a que tú me muestres el camino. No donde yo quiero caminar. No donde yo pueda ir. No donde me sea más cómodo. Sino donde tú quieres enviarme a mí. Felipe es un hombre hermoso y maravilloso que se abre a la acción de Dios. Que se deja guiar por Dios. Dios sabe lo que va a acontecer. Dios le va guiando. Pero acá hay un dato curioso. Dios no le está revelando a Felipe para qué le manda ir ahí. Tantas veces nosotros quisiéramos tener todo explicado. Explícame Dios cada paso A, B, C, D. Así hasta el final. Nos encantaría que Dios nos revele todo, todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y no entendemos que lo que Dios está ejercitando en nosotros es nuestra fe, nuestra docilidad, nuestra obediencia al Espíritu. Dios nos va mostrando paso a paso. Primero, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer hoy, en este momento. ¿De qué valdría que yo diga, Señor, yo te voy a seguir, voy a hacer esto por ti, mañana voy a hacer lo otro, voy a evangelizar de esta manera? No, Dios quiere hoy, en este momento, que tú le sirvas de una manera concreta. Hoy es un paso, un paso. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí, pero hoy yo doy este paso. Como tú, que te has conectado y que estás viendo este video, que estás viendo esta transmisión. Como tú, que estás con tu corazón abierto. Hoy tomaste una decisión, un paso, listo. Más adelante veremos qué hacemos. Pero ahora tú le has dicho sí a Dios. Y como Dios te está guiando. Y esto es algo hermoso, porque el Señor nos guía de una manera suave. No nos violenta, sino nos motiva, nos induce, nos lleva. Y si tú eres dócil, verás frutos, grandes frutos. Entonces dice que Felipe partió. Y cuando estaba por el camino, ya Felipe estaba caminando, no había nada, él estaba obedeciendo. Vio a un funcionario etíope, un eunuco, alguien que tenía mucho dinero que administraba de su reina. Era un hombre muy importante, muy poderoso. No era cualquier persona, pero no era un judío. Era un hombre que había ido a Jerusalén a rezar, a adorar. Era un hombre de mucha confianza, de una reina, porque dice que le habían asignado los tesoros. Él tenía a cargo los tesoros. Era un guardián de tesoros. Este etíope realmente era una persona muy singular, muy especial. Porque Dios hace eso, nos acerca a otros y cada persona que nosotros encontramos, visitamos, hablamos, saludamos, atendemos, tienen un tesoro en su corazón, en su vida. Quiero que entienda esto. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros nos acercamos a alguien, esas personas guardan un tesoro. Ellos lo tienen y usted tiene que ser capaz de poder descubrir esos tesoros. Todas las personas tienen algo que ofrecer, tienen algo que dar. Y no hablo de lo material, sino de su calidad humana. Como educador a lo largo de estos 30 años, algo que, una característica que debe de tener un maestro es que siempre debe ver en sus alumnos lo mejor, el potencial. No lo que le falta, sino lo que él, ella puede lograr alcanzar. Cuando un maestro pierde esa visión, pierde ese deseo, pierde esa nobleza de mirar a un alumno y decir, no, con él no hay remedio, ya no. Ese maestro ha traicionado su vocación. El maestro por esencia siempre ve el potencial, lo que puede lograr. En otras palabras, ver el tesoro que esa persona tiene. Esa persona en sí misma es un tesoro, porque Dios la ha creado, porque es un don, es un regalo para ti, para mí, para todos. Una actitud diferente. A veces cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando le vamos a hablar a Dios de alguien, lo vemos así, ¿no? Como que está abajo, bueno, tú eres pecadora, tú eres pecador, yo te voy a dar una lección de Biblia, yo te voy a hablar de Dios, yo te voy a convertir. Tienes que verla en la dimensión que la ve Dios, con dignidad. Puede estar en pecado, puede haber caído, pero Dios ha puesto en esa persona una gracia, un don, y esta persona tiene que ser valorada en su dignidad. Toda persona es digna, toda persona es digna, sin excepción, sin excepción. Y esto es algo que tendríamos que entender. Acercarnos, evangelizar, no es hacerle un favor a la persona, sino es ayudarla a que esta persona descubra lo valiosa, lo valioso que es. Tú eres valioso, tú eres valiosa, eres precioso, preciosa ante los ojos de Dios. Tienes muchos tesoros que puedes compartir con los demás. No le creas a aquellos que te han dicho que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, que tú fracasas. No le hagas caso a esos que han envenenado tu mente y tu corazón, que han dañado tu autoestima. Lo que tú tienes que hacer es confiar, porque Dios ha depositado en ti un tesoro. San Pablo dice, somos vasigas de barro, claro, frágiles, pero llevamos un tesoro. Y sé la gracia de Dios, ese es el Señor, llevamos al Señor. En aquel momento dice que Felipe se acerca y encuentra que el etíope está leyendo la Biblia. Porque el Espíritu Santo le ha dicho a Felipe, acércate, acércate al carruaje, escucha. Qué importante es para poder anunciar el nombre de Dios, para poder evangelizar, estar atento a las personas. Las personas no son cosas, objetos de las cuales nosotros vamos a sacar un provecho. Tenemos que escucharlas, escuchar sus penas, escuchar sus sueños, escuchar incluso sus ilusiones. Y en lugar de decirle, no, no pienses en eso, valorarlos. Escucha, el Espíritu le está enseñando a Felipe. Y entonces dice que Felipe descubre que el etíope está leyendo el libro de Isaías. Ese pasaje hermoso que habla del cordero que es llevado al matadero. Hablando del siervo sufriente, del siervo doliente, del Mesías, de Jesús, que se entregó voluntariamente, entregó su vida. Y acá hay algo hermosísimo, miren. Versículo 34. El enuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, de sí mismo o de otro. Y entonces Felipe dice que tomó la palabra y partiendo de este texto del Antiguo Testamento, le terminó hablando de Jesús, de la buena nueva, del evangelio, de la buena noticia, de Jesús, de la salvación. Felipe es un maestro, Felipe sabe muy bien. Primero se acerca, sabe escuchar, es dócil, está atento a las oportunidades, le presta atención a lo que el etíope le está compartiendo, le va a responder, toma lo que el etíope le dice, atentos con esto, porque a veces nosotros queremos destruir los argumentos o las palabras o lo que piensa la otra persona que no cree en Dios o que no tiene la misma creencia que nosotros. Y queremos demolerlos, ¿no? Y taparles y apabullarlos a biblazos, taparles con argumentos teológicos, y tú no sabes nada y yo te voy a enseñar. No, Felipe toma lo que el etíope está leyendo y a partir de la experiencia del etíope, Felipe le comienza a explicar, pero lo va a llevar al punto donde él quiere hablarle de Jesús. Un maestro. ¿Usted quiere que su familia conozca a Dios? Valore, pueden estar hablando de deporte, pueden estar hablando del clima, pueden estar hablando de las cosas cotidianas de la vida, pueden estar hablando de mil cosas, pero si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted podrá poner en esa conversación de manera natural, no violenta, no a la fuerza, va a poder hablar de Jesús, de lo que Dios hace en la vida, puede dar buenas noticias. Miren, hay personas que siempre paran quejándose, paran quejan, todo le parece mal, todo es, no se puede, no, no tengo plata, no, ay, estoy muy viejo, muy vieja, ay, me duele aquí, ay, el otro, todo es lamento. Esas personas, generalmente, todos se alejan de ellos, porque ninguna persona quiere estar con alguien tan negativo, pero probablemente esa persona es así, porque nunca le llenaron el corazón de ilusión. Entonces, lo mejor que podemos hacer para evangelizar es animar. Puedes hacerlo. La gracia de Dios te sostiene. Vamos a rezar. Voy a rezar por ti. Ánimo, lo vas a lograr. Palabras que animen, que den vida. Da buenas noticias, buenas noticias, no malas noticias, no lamentos, no quejas. Da buenas noticias. Vamos a ver cómo te llenas de amigas, de amigos, sobre todo, buenos amigos, buenas amigas. Cuando uno transmite buenas noticias, siempre es amado, agradado, siempre he buscado. Aquellos que se paran quejando, lamentándose, no tengo, me falta, problemas, uy, mejor ya no te hablo ya, porque me vas a desanimar, me vas a deprimir. Buenas nuevas, buenas noticias. Y dice que estaban así, caminando, en el carruaje, iban avanzando, y en eso el eunuco dice, ¡alto! Aquí hay agua. Atentos, quiere decir que Felipe le habló del bautismo. Felipe le habló del bautismo, de cómo ser hijo de Dios, de cómo tener esa relación profunda con Cristo Jesús. Y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú te acerques a Dios? Te hago esta pregunta. ¿Qué te está impidiendo que tú tengas una relación profunda al 100% con Dios? Porque algunos tenemos una relación al 30%, al 50%, al 70%, al 90%. Mi pregunta es, ¿por qué no es una relación al 100%? ¿Qué está impidiendo que tú tengas una relación con Dios al 100%? El eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dime, dime, ¿hay algún impedimento? Yo estoy dispuesto, yo quiero recibir la gracia, yo quiero recibir el bautismo, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Qué impide? Y Felipe, feliz, dice, nada, no impide, vamos al agua, te bautizo en este momento, vas a ser hija de Dios, hijo de Dios, si tú lo quieres, si tú lo pides. Piénsalo, quiero que pienses, a partir de ahora en adelante, ¿qué impide que tú tengas 100% tu relación con Dios? No al 99.99% o al 80% o al 70%. Ese porcentaje que te está robando la gracia de Dios, que no te permite vivir la plenitud del poder de Dios, ¿por qué? ¿Drogas? ¿Sexo? ¿Alcohol? ¿Rencor? ¿Poder? ¿Dinero? ¿Mentira? ¿Por qué? No puedes tener una relación al 100% con Dios, que impide. Y yo hoy te exhorto, es tiempo que te acerques a Dios, que tengas una relación al 100%, te lo mereces tú. El Señor está allí, Él no se ha ido, Él sigue allí, y tú te mereces tener una relación al 100% con Dios. ¿Por qué te conformas con menos cuando Dios te quiere dar todo? Es como que si tú te ganaras un premio mayor y tú dices, no, no lo quiero, no, de verdad no lo quiero, dame la envoltura, me llevo la caja, pero no me llevo el producto. No, pues, te llevas todo, te lo llevas todo. ¿Por qué te conformas con menos? Si puedes tenerlo todo, y hablo del amor de Dios, todo, ¿por qué con menos? Es que Willy, es que mi vida sexual, es que mi debilidad en la droga, en el alcohol, mi debilidad en la mentira, en que he robado, qué sé yo. Pues por eso hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón a Dios, hay que acercarnos a Dios, y decirle, mire, yo lo hice, cuando después de muchos años volví al confesionario, yo le dije al sacerdote, padre, yo tengo miedo de volver a mi vida pasada, en este momento me estoy confesando, pero yo no sé si saliendo del confesionario, voy a volver a caer en estos pecados. Y el padre me animó, y me dijo, ánimo, usted lo va a lograr. Y comencé a orar cada día, a rezar cada día, a comulgar, y sabes, Dios me dio fuerza, porque cuando uno es dócil, y se abre a la gracia de Dios, Dios te da fuerzas. Dios te da fuerzas. Entonces, ¿por qué conformarte con menos? Dice que Felipe lo bautizó, versículo 39, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle, el eunuco, el cual siguió gozoso su camino. Hermanos, hay una gran satisfacción, una hermosa satisfacción de predicar, de servir a Dios, de llevar la buena nueva. Estamos un momento, acompañamos a las personas un tiempo, y luego el Señor nos lleva a otro lado, luego el Señor nos pide una nueva misión, luego el Señor nos lleva a otras personas, pero lo hermoso es que los que se quedan, se quedan con el gozo del Señor. Algún día, no sabemos cuándo, cuando el Señor lo diga, nos ilumine. Algún día, tal vez estas transmisiones terminarán, tal vez estos videos terminarán, porque el Señor me dice, Willy, tu misión terminó, vamos, venga conmigo, y me voy al cielo, porque yo quiero ir al cielo. Pero, usted no se va a quedar sola, no se va a quedar solo. Usted se queda con el Señor, y usted tiene que ser fiel hasta el final. Usted no se puede rendir, usted tiene que quedarse con Dios. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy tengo todo el deseo, de decirles, nos vemos la próxima semana, pero tal vez no hay próxima semana, para mí. Tal vez no la hay, pero usted tiene que seguir, y usted tiene que seguir adelante, porque la gracia de Dios quiere actuar en usted. Recuerde que su meta es el cielo. Dios le está esperando. Usted necesita de la fuerza del Espíritu para ser feliz. Usted necesita del Espíritu Santo para ser feliz. Sin el Espíritu Santo, usted no puede ser feliz. Sin el Espíritu Santo, usted no puede servir a Dios bien. Sin el Espíritu Santo, usted no va a tener paz. Sin el Espíritu Santo, usted no va a poder construir el reino de Dios, en el nombre del Señor, en la tierra. No se puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Ninguna persona lo puede hacer. Ninguna persona lo puede hacer. Si no somos movidos, si no somos guiados por el poder del Espíritu, hagamos mil proyectos pastorales de evangelización, todos ellos van a fracasar, si no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Y si no estamos dispuestos como Felipe a trabajar para él y que cuando Dios diga, listo, hiciste tu obra, ahora ve a otro lado, ve a otra misión. Yo he visto como muchas personas con talentos, con dones maravillosos de Dios, que quieren servir a Dios y lo hacen muy bien, y lo hacen muy, pero muy bien. Se aferran a una pastoral específica, se estacionan, se atornillan por años, por meses, por tiempos inmemoriables, año tras año, y no ven el horizonte, y no dejan como hizo Dios con Felipe, que terminada la misión con el eunuco, Felipe fue llevado a otra misión. La tentación de Felipe pudo haber sido tal vez, irse con el eunuco, con el etíope, para evangelizar tierras nuevas, porque lo ha conocido. La misión de Felipe había terminado. Queridos amigos, queridos hermanos, que están viendo este mensaje, cuando termina tu misión, sé dócil, entrega, no te aferres, es tiempo de avanzar, no te puedes quedar, estás retardando la gracia de Dios para ti, y para las personas, a las cuales estás sirviendo en la iglesia. Es tiempo de despertar, necesitamos Felipe, guiados por el Espíritu de Dios, que hablen buenas noticias, buenas nuevas, que vayan con el poder del Espíritu, explicando la palabra de Dios, que sean capaces de abrir su corazón, a la dirección de Dios, pero sobre todo, que sean tan dóciles, que cuando tienen éxito, como lo tuvo Felipe, dejen el camino libre, para que Dios haga su obra. tú y yo solo somos testigos de Dios, estamos aquí, hasta el tiempo que Dios lo permita, por su misericordia, por su amor, y esto es lo que yo quiero decirte a ti, cuando ya no me veas, cuando ya no escuches mis predicas, tú pon tu mirada en Jesús, a quien tienes que servir y seguir, porque Jesucristo es el único Señor de nuestra vida, nuestro único Salvador, nuestro único Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video